Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Yo soy Zurivalo Yes I am y quiero invitarlos a nuestra sesión de tips. Hoy vamos a estar tratando con un cabello completamente diferente al que han venido viendo en todas estas series de tips con las recomendaciones de definición y demás. Así que hoy les vamos a estar mostrando cómo pueden definir un cabello que es tipo 4B, 4C, que tiene diferentes partes y diferentes sesiones en su cabello. Hay partes que son 4B, otras partes que son 4C, otras partes que son 3C. Entonces les vamos a mostrar cómo pueden definir su cabello en otra cabeza, que no es esta que han estado viendo. Además de eso les vamos a mostrar una forma de retener la hidratación, cómo pueden igual manejar su cabello para no quebrarlo ni lastimarlo. Entonces no se les olvide darle clic, les vamos a dejar el link por aquí abajito para que ustedes entren y vean el vídeo. También los invitamos a que no olviden enviarnos sus fotos y seguir en esta bella experiencia que tenemos para sus tips, para recomendarles cositas para su cabello, tenerlo más largo, más bonito, más cuidado. Entonces no olviden darle like también a nuestras páginas, suscribirse a nuestros canales y enviarnos sus cositas. Recuerden que por aquí abajito les dejamos el link para que vayan y vean el vídeo.